Sí, en estos días como que se ha reactivado el robo del ganado, es por eso que hemos puesto empeño y el día sábado tuvimos los primeros resultados de haberle detenido a un camión con cuatro cabezas de ganado en el momento que íbamos a iniciar un operativo antidelincuencial y de tránsito en el sector de Lenta. Efectivamente, mientras la unidad delta del circuito Girón se encontraba realizando el operativo de territorio seguro avanza a visualizar en el sector de Lenta una serie de camionetas, supuestamente por la retención de un vehículo tipo camión color blanco que se presumía había producido un robo de un ganado alrededor de cuatro cabezas, mismo que había sido interceptado vía trozana en el lugar de los hechos se pudo visualizar a dos ciudadanos quienes no supieron justificar lo que es la tenencia del ganado por cuanto se procedió a su inmediata aprehensión, de igual forma se procedió a lo que es la retención del vehículo camión El resultado de eso está aquí en este centro de la policía, el camión y las cuatro cabezas de ganado detenidas hasta cuando justifiquen ellos porque ellos no podían justificar con el guía de remisión o la guía que tenían que transportar el ganado, solamente constaba uno cuando estaban cuatro La noche misma del sábado se procedió a realizar diversas difusiones de las cabezas de ganado con fotografías en fin de que la ciudadanía tenga en conocimiento para ver si es que existe algún tipo de denunciante ya que al momento de la aprehensión no existía ningún denunciante se han acercado alrededor de unas 15 personas pero lamentablemente no han podido reconocer el ganado hasta el momento no tenemos a los dueños legítimos Nuestro trabajo es llegar a detener al camión o a la persona sospechosa pero ya está en manos de la fiscalía quien tiene que aplicar la ley o como tendrá que aplicar la ley razón por la cual ayer no hemos, las dos personas que fueron detenidas fueron liberadas prácticamente y ahora esperamos que la gente también haga conciencia y denuncie porque por falta de conocimiento le culpan a la policía la policía no es quien juzga, la policía es quien cumple su trabajo de detener a los sospechosos pero la gente, el trabajo de la gente también es venir a reconocer el ganado que está aquí detenido o que se detiene el día sábado hubo un sinnúmero de gente incluso queriendo quemarles al camión quemarles a los sospechosos pero el día de ayer ya no hubo esa cantidad acá que yo quería que vengan todos para que así vean quién es el que juzga, quién es el que tiene que llevar adelante sobre esta investigación de robo de ganar